que Puebla presenta una iniciativa que rebasa los 100 mil millones de pesos. Este techo que estamos presentando es del orden de 104 mil 94 millones de pesos y aquí hay que destacar que los recursos se han señalado en diversas presentaciones la naturaleza y origen del recurso, tanto el etiquetado como el no etiquetado. Entonces, sí destacar que los recursos que ya están etiquetados vienen etiquetados desde la federación y que lo único que nosotros vamos a hacer es cumplir con las disposiciones correspondientes. Entonces, para que esta iniciativa trae un equilibrio entre el ingreso y el gasto y estos recursos etiquetados representan el 49.4 por ciento y los de libre disposición, que es donde tenemos mayor holgura, representan el 50.6 por ciento. Esto equivale a un importe de 52 mil 719.9 millones de pesos. Es donde nosotros tenemos que hacer como toda la política de control. ¿Cómo se componen estos recursos? Hay que destacar que la mayor parte de estos recursos se va a la plantilla del magisterio en obligaciones que son irreductibles, que son los compromisos contractuales. ¿Cuál es el recurso? Los recursos que en los que nosotros, como entidad federativa, hacemos la asignación, que son los no etiquetados, los de libre disposición, porque los etiquetados… El 50 por ciento y fracción que son de libre disposición, en realidad no son de libre disposición, porque tienen destino. Sí, tenemos… Y uno de los principales, la nómina de educación. La nómina de educación, señor. Así es, lo estoy especificando. Sí. Para que si no te quede hacer… Voy a explicar la primera parte, que son los etiquetados. Esos ya están destinados y este recurso equivale a 51 mil 374, los que ya están etiquetados. Y en esta conferencia vamos… 7. 8. 32. 33. 34. 36. 38.